que tiene que bailar las chicas tienen que bailar que tiene que ver con un lugar nocturno que por ahí el puflo lo debe de conocer por ahí casi callado no sé cuánto vís pichita no sé yo ah me gustaron vamos gente a veces me siento como un gran coser yo lo que hice es lo que tengo que hacer contadente lo cual para mi no quedaba bien mis amigos me dicen que tengo que normalizar que un dulce un empero y que haga una vida normal contadente lo cual que sigue gustando el mal es contadente lo cual no 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 muchas gracias